Lo cierto es que pasa el tiempo, pasan los días y no llega la ayuda a Valencia. La gente está harta, harta. Y encima, amigos, con la situación que se está viviendo en Valencia y con una nueva alerta roja. Con lluvias que pueden llegar y que pueden provocar otra vez un desastre aún mayor. Y mientras tanto, ¿qué está haciendo el Gobierno de España? Pues tirar balones fuera. Ahora, intentando echarle todas las culpas al señor Mazón y decir que la culpa, hoy en el Congreso decían que toda la culpa eran de la ultradecha de los youtubers y de los streamings. Salía el señor Rufián a echar la culpa de lo que está pasando en Valencia a los streamings y a los youtubers. Pero este señor, ¿de qué planeta sale? Es que son de una miseria moral brutal. Y es que, como dice el refrán, tiempos de socialistas, tiempos de hambres y piojos. Y es verdad, si no que se lo digan a los valencianos, amigos. Estamos viviendo unos momentos claves en la historia de España. Vemos a Teresa Rivera, que por primera vez el Partido Popular parece que pone orden al Partido Popular Europeo. Pero, ojo, ¿el Partido Popular Europeo va a mantener el pulso con la comisaria Rivera o no lo van a mantener? Y yo le voy a decir una cosa, que lo tengan claro. La señora Rivera es una fanática ideológica que ha sido siempre enemigo de ganaderos, de agricultores y ahora enemigo de los ciudadanos. Ya que esta irresponsable, esta señora que ahora mismo, políticamente, tendría que haber dimitido y penalmente, veremos las consecuencias, porque presuntamente tiene las manos manchadas de sangre por sus negligencias. Sus negligencias que no sabemos si ha sido por acción o por omisión. Pero si esta señora, señores y señoras, es nombrada comisaria europea, la Unión Europea será cómplice de tener en su gobierno, en su comisión, a una tipa que ha dejado al Pairo a miles y miles de valencianos. Que con sus políticas neumáticas y políticas ecologistas radicales, ha provocado lo que ahora mismo hemos visto en Valencia. Un auténtico tsunami que arrasó a todos los pueblos por no tomar medidas para evitarlo. Y ojo, que las últimas informaciones hablan que la Confederación de Júcar tenía información a tiempo real y no avisaron de que el barranco del Pollo se iba desbordando, de que los ríos se iban desbordando, no avisaron hasta que ya estaban los pueblos directamente avisados. Hoy en el Parlamento, pues hemos visto de nuevo al ministro Torres, este que dentro de poco va a ser imputado por el caso Macarillas. Sí, Torres, Torres, sí, sí, sí. Porque el caso Coldo recorrió varias comunidades autónomas, una de ellas fue Canarias, y hizo una compra, me parece, de 13 millones de euros, ha salido a dar explicaciones, ya que Sánchez se ha quedado en Bakú, pues, durmiendo la bartola, como hizo el día de la Dana. El día de la Dana, tanto que hablan de Mazón, de que estaba comiendo, y Sánchez en la India, haciendo el payaso, y en vez de volver a España sabiendo la gravedad de lo que estaba pasando, porque tenía noticias de Seguridad Nacional desde las 8 de la mañana, se quedó ahí dando un paseo, cenando, no se sabe bien, todo indica que pudo ser con Delsi Rodríguez para hacer los apaños que todo el mundo sabe. Hoy Torres se ha lucido y nos ha explicado cómo funciona un estado de emergencia nacional, y qué si los cabildos, qué si la comunidad autónoma, qué si la abuela fuma, señor mío. Cuando hay una situación como la que hay en estos momentos, es obligación del presidente del gobierno de declarar la emergencia nacional y el estado de Adorno. Y en todo caso, es obligación del ministro del Interior declarar el estado 3. Si tanto se quejan de que el culpable es Mazón, ¿por qué le siguen manteniendo? O sea, son doblemente culpables. Primero, por no hacer nada. Segundo, por no declarar el estado de emergencia. Y tercero, por dejar, presuntamente, a un inecto gestionando todo esto. Ustedes están rozando lo criminal. Vamos a escuchar al señor Torres. Que, por cierto, tuvo episodios de emergencia. El primer caso de COVID de España fue en Canarias. Y tuvimos un volcán. Sé perfectamente cómo son los niveles ante una emergencia. ¿Quién es el director de la misma? ¿Cómo se activa y qué hay que hacer? Lo sé perfectamente en Canarias. El nivel 1, que corresponde a los cabildos. Aquí, en el territorio peninsular, el nivel 1, ayuntamientos y comunidad autónoma. Cuando los cabildos, por ejemplo, en el nivel 1, ven que no tienen suficiente con sus medios, solicita el pase al nivel 2. Que se hace cargo la comunidad autónoma. Cuando la comunidad autónoma se hace cargo de ese nivel 2. Y, por ejemplo, y miro al ministro de Agricultura, tiene un episodio como un incendio en el que sus medios son insuficientes. Lo que hace es dos cosas. Activar el nivel 2, que sigue siendo competente la comunidad autónoma, y solicitar la unidad militar de emergencia. Es decir, todos los refuerzos que tiene el gobierno de España para ponerlo a disposición del presidente de turno. Jamás, y lo ha dicho el portavoz del Partido Popular, se ha pasado al nivel de emergencia 3. Y ha sido también clara y rotunda en sus manifestaciones, pero sí le quiero responder al estado de alarma. Y también a la emergencia nacional, algunos grupos que lo han dicho. Por ejemplo, el Partido Popular habla de la emergencia nacional. Pero cuando lo hace público, la emergencia nacional, a través de una comunicación escrita, han pasado cuatro días. Era viernes. Por tanto, objetivamente, ya nada se podía hacer. Bueno, este señor, como todo el gobierno, habla siempre babosadas. Babosadas. Jamás se ha declarado estado de tres. Oiga, cuando Pedro Sánchez ilegalmente decreta el estado de alarma por la pandemia, que aplicamos el nivel 1, el nivel 2 y el nivel 3, dice, no, es que no es emergencia nacional. Oiga, es que ustedes se están olvidando de los muertos de Castilla-La Mancha. Se están olvidando de los muertos, de más de siete muertos en Castilla-La Mancha. Se están olvidando de que Paje tampoco recibió ningún tipo de información. De que hubo también inundaciones en otras partes de España, como Andalucía. Claro que es una emergencia nacional lo que se está viviendo. Ignorante de la vida. Claro que es una emergencia nacional. Ha supuesto el 20% del PIB de Valencia y el 2% del PIB nacional. Los desastres que se han creado gracias a vuestras políticas de sectarismo ecológico. Si se hubieran hecho las obras, que hubieran sido unas obras de 200 millones de euros, hubiéramos amortizado ese dinero con creces. Pero todavía está, que si los cabildos, que si no sé qué. Pero oiga, que cuando una comunidad autónoma tiene un desastre como esto, es el Estado que se puede solucionar con una emergencia nacional y con un Estado de alerta. Y tanto Marlaska como Sánchez, que está obligado por la ley, tenían que haberlo declarado. Y a día de hoy no se declaran. Pero da lo mismo, es todo lo mismo. Ahora pasa esto, si ahora estamos en la alerta máxima y que hay otra vez otras lluvias torrenciales, va a pasar lo mismo y seguimos en lo mismo con esta gente. Y seguimos en la mentira, en el bulo, en el mensaje para confundir, en la intoxicación. Y mientras tanto, amigos, alerta máxima en la comunidad valenciana. Alerta máxima en Málaga, que se están inundando ya pueblos. Vamos a ver reportajes, lo que está pasando ahora mismo en Castellón. Bueno, en la comunidad valenciana, alerta máxima, alerta máxima en Valencia también, por lluvias extremas, pero en Málaga, bueno, una auténtica riada. Vean ustedes lo que ha provocado el desbordamiento de este río de la provincia de Málaga. Veanlo. Y mientras tanto, amigos, veían los ríos, ven como no lo limpian. Ven miles de cañas, árboles, fuciedad. Pero claro, hay que dejar, ¿eh, Teresita? Hay que dejar libre al río. Hay que dejar libre al río. Pero hoy ha estado Begoña Gómez. Y como siempre, el show de la familia Calatrava. Y hoy, pues lógicamente, Begoña Gómez, de nuevo, no ha colaborado con la justicia. Y ojo, que le ha hecho una mirada a la diputada del Partido Popular, que un poco más, y la derrite. Pero estos farsantes, que son unos farsantes, decían que hoy van a colaborar con la justicia. Ni van a colaborar con la justicia, ni van a hacer nada por la justicia. Todo lo contrario. Hoy esta señora ha llegado a decir, ha metido la pata, lógicamente, que ya se dedica, lleva 25 años dedicándose a la educación. Pero, ¿cómo te vas a dedicar tú a la educación con un diploma de parvulitos, si no tienes titulación para dedicarte a la educación? Y lo peor de todo, ha continuado hablando de bulos, que si la ultraderecha, que si todo es una falsa. A estas alturas de la película, con cuatro imputaciones, te tienes los santos de seguir con esas andeces. Vamos a escuchar, amigos, como Sánchez contradice a Begoña. Y Begoña contradice a Sánchez. Véanlo. Yo espero que detengan ustedes la máquina del banco. Y por tanto, si me piden llamar mi comparecencia y la de mi esposa al Senado, señor Feijóo, señora Bascal, encantados de comparecer. Porque todo esto tiene un objetivo político evidente. Solo tiene que fijarse en la lista de denunciantes. Y por esta razón, y aconsejada por mi letrado, me voy a coger a mi derecho a no responder a sus preguntas. Pues ya lo tenemos. Me voy a coger a mi derecho a no responder a sus preguntas. Ha estado mirando 35 veces para leer cuatro palabras. La catedrática. Bueno, lo cierto, amigos, es que estamos ya en una situación lamentable con esta señora. De hecho, no ha querido responder. Han intentado hacer un show los diputados del PSOE para que no se hicieran las preguntas. Oiga, si no quiere responder, pero las preguntas se le van a hacer. Y hoy la diputada del Partido Popular ha estado de 10. Eso sí, vean ustedes la cara de Begoña Gómez. Cara de odio. Si pudiera podido, la hubiera hecho cualquier cosa. Veanlo. Con un bachiller y un título no oficial de una academia, ha conseguido saltarse todo este proceso. Me voy a coger a mi derecho a no responder a sus preguntas. De congreso en congreso, usted se presentaba como licenciada de marketing y dirección de empresa. ¿Por qué lo hacía si no lo era? Lo cierto es que sin una vinculación permanente con la universidad y sin ocupar una plaza de personal docente investigador, ni tampoco de PAS, usted pasa directamente a dirigir una cátedra extraordinaria. Me voy a coger a mi derecho a no responder a sus preguntas. Usted quería que la universidad creara una cátedra para que la dirigiera usted. Y entonces decide, bueno, pues proponérselo al rector. Usted decide que es mejor que venga él al Palacio de la Moncloa. ¿Quién llamó al rector? ¿Fue usted personalmente? ¿Fue su secretaria? ¿Fue su marido? Me voy a coger a mi derecho a no responder a sus preguntas. Es indignante que hoy no le haya dado ni una sola respuesta, ni una sola explicación. A todos esos profesionales del mundo universitario que dedican los mejores años de su vida a formarse, a investigar, a defender sus tesis doctorales, a opositar, a prepararse para conseguir sus quinquenios, sus esenios. Que se esfuerzan muchísimos años para lograr dirigir un máster y una cátedra. Pero no tienen la suerte de estar casada con el presidente del gobierno. Pues ahí lo tenemos, amigos. La catedrática fake y el doctor fake, el marido. Si es que uno monta tanto.